Si toco tu piel, suave como la seda Y cuando te miro, te desesperas Si toco tu piel, suave como la seda Y cuando te miro, te desesperas Bajo la luz de las estrellas, muevo suavemente las caderas Tu eres la que más me llena, la más bonita y la más bella En esta noche tan perfecta, te convertiré en mi princesa Bajo la luna y esta arena, te daré todo lo que tu quieras Tu eres mi gran sorpresa, venida de otro planeta Siempre estás en mi cabeza E o e o e, que suave es tu piel E o e o e, que suave es tu piel Tu cuerpo quiere candela Estás suave en tus piernas Me atrapa y me envenena Tú eres esa nena Si toco tu piel, suave como la seda Y cuando te miro, te desesperas Y cuando te miro, te desesperas Cuando el sol alumbra tu cara Mostrando a mi cosita guapa Tú eres quien me da la calma Cariciando tu piel en la cama Besándonos hasta la madrugada Eres la luz que a mi me llama Tú eres esa bella dama Con la que tanto soñaba Soñaba con esa piel dorada Tu cuerpo a mi me atrapa Estando en esta playa E o e o e, que suave es tu piel E o e o e, que suave es tu piel Tu cuerpo quiere candela Estás suave en tus piernas Me atrapa y me envenena Tú eres esa nena Si toco tu piel, suave como la seda Y cuando te miro, te desesperas Si toco tu piel, suave como la seda Y cuando te miro, te desesperas Dale mambo Esto es así Sakul llega de nuevo a la party Para esas mamis Y cuando te miro Tu piel de seda Me vuelve loco, mami Te desesperas Despacito, despacito Are you waiting? Si toco tu piel, suave como la seda Y cuando te miro, te desesperas Si toco tu piel, suave como la seda Y cuando te miro, te desesperas stora mucha, las sombras Y cuando te miro, te desesperas Y cuando te desesperas Pero también las sombras